ya continuamos entonces lo que nos piden en el BTP server que es el switch 2 es esos nombres VLAN 99, 10, 20, 30 con management, engineering etc entonces vamos a trabajar ya, este es el BTP ¿no? realizado ya está, ¿no? ¿qué más? ya no hay error, ¿no? VLAN 0, 3 el 99, el 0, 4 el 99 el 0, 3 el 100 bueno, por este caso ZO, VLAN, VIP Ya, vamos a configurar entonces, ¿ya? Config que PILAN99 ¿ya? NAME DONATCHMENT ¿Listo? Sí PILAN10 NAME Este era R-I-D Así, R-I-D Research and Development, ¿no? Investigación y desarrollo Luego PILAN20 NAME NAME Ya está Listo PILAN20 Milano 30 NAME SEIS SEIS, noventas Listo Wow. Ya, end. So, biglar un grip. Ya está. Este es el server. Ya. Este es el PTP server. Listo. Ahora nos vamos a ir al client. Vamos a colocar lo mismo. Show VLAN Brick. En algún momento nosotros hemos configurado. VLAN 10, 20, 30, 99 en este switch. No, no es cierto. Sino que como es un PTP server. El switch 2. Entonces al configurar. Esos. 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 Esos VLAN en el servidor. Entonces. También puede ser configurado. En nuestros clientes. Esos. Esos. Este es el primer día. verifique que los pilan creados en el switch 2 vayan al switch 1 dice asignar las direcciones IP en todos los switches ¿dónde están las direcciones IP de los pilan? ¿qué dice aquí? eso sí hay que hacer en todos los switches ¿dónde están las direcciones IP de los pilan? en este escala ahí está ya el pilan 10 tiene el 10.1 pilan 1 incluso pilan 1 incluso tiene ahí 168.1.1 pilan 10 tiene el 10.1 pilan 20 el 20.1 el 30 el mejor el 30.1 y el 99 el 99.1 ya está entonces ¿qué ha pasado? ¿está bien? ya hay que asignar IP a esas pilan ¿no? ya entonces vamos aquí en el switch 2 vamos a empezar ya hay que hacer nuestros servidores switch 2 dice ¿no? en uno más le vamos a meter un IP ¿no? show bilang trip y ahí está ¿no? ¿no? yo no ya, empecemos ahí, ahí, ahí sería config-t config-t interfaz bilan arrancamos desde el 1 el 1 ip address punto 1 la máscara 0 ¿verdad? no se take it off, ¿no? punto 1 bilan 99 un orden, pues, porque está así, ¿no? bilan 10 el punto de address es el 10.1 bilan subcab siguiente, interfaz bilan 20 ip address ip address 21 no subcab interfaz de LAN 30 ¿no? ip address 31 listo ok en este caso inter inter interfaz bilan 99 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 24, 15, 16, 16, 17, 17. ¿Viste? 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 Ya, pues de la misma forma con el switch 1, ya veamos, sobre la misma, ¿Viste eso? No, 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 no. Y ahí está, ¿No? Y la 10, el 1, el 1, el 10, el 10, 1, ya están configurados, ¿No? Ya. Ahora, ahora nos vamos al switch, al switch 1, ¿No? Entonces, switch 1. Y esto no debería configurar el switch, ¿No? Ahí está, bilan 1, los switch hay un bilan 1, ¿No? Ya. Entonces, a trabajar, conflict, ¿No? Listo. ¿Qué más dice? ¿Qué tenemos que hacer? Bilan, ¿No? Interfaz, bilan 99, con bilan 1 arrancamos, ¿No? Con bilan 1, IP 3, IP address, la máscara de red. Interfaz, bilan 10, y te abres, 10, 1. ¿Qué más dice? ¿V�annado? ¿No? 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 Buh. 1, 20, 1. ¿Anda caeda el 1? ¿No? ¿No? Y LAN 30, y este es IP, ¿no? 31, etc. Pero, entonces, la interfaz de LAN 49, la nativa del punto, y vamos a colocar IP padres, 99, etc. En, de un show run, ¿no? Para mostrar cómo está la configuración. A ver, les voy a esperar un minuto, ¿no?